Música Buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Tiempo Solidario, el programa más solidario de la familia dominicana, el programa verdaderamente entregado a un bienestar colectivo. Y hoy en particular estamos rebosantes de entusiasmo y de ilusión. Hoy estoy muy comparona, muy contenta, porque estoy estrenando este bellísimo vestido que confeccionó para mí la línea Cayena y diseñó la queridísima Awilda. Estoy comparoncísima, pero la verdad que la entrega de hoy está centrada en este hermosísimo esfuerzo que las chicas de Cayena hacen por un mañana mejor a través de este talento en la costura. Hablamos hoy también de la paciencia, hablamos del cáncer de mama en este mes tan, tan emblemático. La verdad que tenemos un contenido muy especial. Y como diría el gran Lonfelo, todas las cosas le llegan al que las sabe esperar. Así es que espere usted ahí para que vea un contenido espectacular. Voy contigo, Cristo, perdinos. Sí, un contenido que además de espectacular es cautivante. Muchísimas gracias a la gente que está con nosotros cada domingo compartiendo un tiempo verdaderamente solidario. Por favor, a través de las redes sociales, comparta lo que usted quiera decir. Estamos en Twitter como arrobavicerdo, el mismo user para Instagram, arrobavicerdo. Facebook de la misma forma, facilito, arrobavicerdo. Y también en YouTube están todos los programas con todas esas entrevistas espectaculares que ha hecho Lilith. Y estamos como vicepresidencia, RDO. Y siempre, señores, siempre vamos a utilizar el hashtag TiempoSolidario. ¿Vanessa? Yo de verdad que quisiera que me preguntaran de quién vistes en el día de hoy. Pues visto de Zoila Mateo también. Así que un besito para ti, Zoila, porque este es un programa solidario. Y estamos vistiendo de la línea cayena. Y este color rosado espectacular me encanta. Porque también vamos a estar tratando el tema de cáncer de mama. Y yo quiero decir también que yo también estoy vistiendo de cayena. Ah, sí. Que me gusta porque se parece a mí. Estamos combinaditos. Se parece a mí una persona así colorida. Todos vestidos en la chiquitita. Señores, pero vamos a hablar en detalle del contenido. Yo les adelanto al público que el programa de hoy tendrá un contenido cautivante. Rebosante de emoción. Bueno, la verdad, entrevistaremos aquí a las chicas de cayena, al equipo que soporta técnicamente todas estas iniciativas de cayena. Hablaremos con Sócrates en directo que nos hablará de las incidencias en Dominicana Moda. Cuéntame, ¿y tú sabes de Huguito? Huguito es a Christopher que se reporta. Bueno, pues yo creo que a ti te va a gustar muchísimo el segmento de Huguito hoy. Y a la persona como Lilith. Porque Huguito entrevista a Eddie Herrera. Ay, caramba. El galán del merengue. Todo un caballero, oye, me tocó entrevistarlo a mí también y me encantó compartir con él. Y además estaremos hablando, como bien dije, sobre cáncer de mamas. Y estamos vestidos de rosado, tanto Christopher como yo apoyando también esa causa. Así es, la verdad que sí, la doctora Jerez nos estará acompañando para develar mitos y verdades sobre el cáncer de mama. Hoy tenemos un contenido dedicado a la paciencia. Y quería hablar con ustedes de la paciencia. Porque todas las cosas le llegan al que las sabe esperar. ¿Y qué significa saber esperar? Saber esperar es no desanimarse ante la dificultad. Tener la fe y la creatividad para buscar nuevas soluciones. Y saber también que siempre hay un futuro y un mañana mejor. Tener paciencia. Vamos a ver qué significa la paciencia. Paciencia es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etc. sin lamentarse. La palabra paciencia es de origen latín, proviene del verbo pati que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponer a las emociones fuertes generada por las desgracias o aflicciones. En virtud de ello, se puede decir que la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana de un ser humano, ya que faculta al ser humano ser atento, saber escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Tremendo valor la paciencia. Y paciencia justamente tienen las enfermas y los enfermos de cáncer, en particular las enfermas de cáncer de mama. Una dificultad que requiere de confianza, de bienestar y de verdaderamente fe en un mañana mejor. Pero, ¿quién mejor para hablar de esto que la doctora Jerez, que está en compañía de la intrépida Vanessa? Adelante. Una señora con muchísima paciencia nos acompaña hoy. Es la doctora Mercedes Jerez, quien es la encargada de educación y prevención en salud del programa Progresando con Solidaridad, con quien vamos a hablar a continuación sobre este tema que nos compete mucho a nosotros desde vicepresidencia y es el cáncer de mamas. Entonces, yo, como mujer de 30 y pico de años, no voy a decir el pico, ¿cómo puedo prevenir el cáncer de mama? Bueno, una de las medidas de prevención más importantes es reconocer que el cáncer es una enfermedad que nos puede ocasionar la muerte. Eso es lo primero. Y luego, iniciar la visita al doctor, hacer la visita que le corresponde a toda mujer a partir de los 20 años, la visita al doctor y aprender a hacerse el autoexamen de mama. Muy importante que muchas mujeres no nos los hacemos. Es importante que sepamos hacer el autoexamen, porque muchos de los nódulos de los cánceres que aparecen en mama, las propias pacientes lo han encontrado por un hallazgo a través del autoexamen. Lo segundo es que aunque una dama no tenga 35 años, si tiene alguna molestia a nivel de las mamas, lo ideal es hacerse una solo mamografía. ¿A partir de qué edad nos hacemos ese autoexamen? El autoexamen debe iniciar a los 20 años, porque ya la dama es una adulta y entonces está en plena acción de aprender a hacerse un autoexamen. Y lo siguiente es no temer a la mamografía. La mamografía a partir de los 35 años, porque muchas damas, aunque saben que ese es un estudio especializado, y es el estudio que puede descartar, que puede dar un diagnóstico fidedigno de una tumoración que sea maligna, algunas tienen temor. Sí, porque tenemos muchos mitos con relación a las mamografías, que si duele, que si no duele, que si te aplasta, que si te hacen duro. Sí, lo que sucede es que, claro está, para realizar el examen de la mamografía y el estudio, es necesario hacer un poquito de presión a la mama, porque se está buscando en un tejido que sabemos que no es tan sencillo, tan fácil de encontrar este tipo de lesión. Entonces, el aparato del mamógrafo tiene que ser muy selectivo y hay que ir muy despacito, con mucho cuidado, pero haciendo cierta presión. ¿Cómo estamos trabajando desde Vicepresidencia para prevenir el cáncer de mama? Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, a través de aquella campaña hermosísima que inició la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Hoy es el mejor momento que todavía sigue en nuestra mente, en la mente de los dominicanos. Desde nuestro programa ProSoli, se está trabajando a través de la prevención. Estamos realizando anualmente, justamente en el mes de octubre, siempre, los talleres de educación y de prevención de cáncer de mama, con el objetivo de sensibilizar a las damas, a las mujeres, de la importancia del autoexamen, de la mamografía y, sobre todo, de una buena alimentación. Una alimentación equilibrada y saludable, del ejercicio. Y también reconocer que hay que visitar al doctor. Tenemos también, este año hemos querido enfatizar, enfocarnos un poquito más en trabajar prevención de cáncer de mama a través de resultados. Sí. Porque tenemos muchas damas que se realizan la mamografía, pero no buscan los resultados. Exacto. Queremos que las damas, cuando se hagan a su mamografía, vayan a buscar sus resultados. Vayan a buscar sus resultados. Sí, tienen que buscar los resultados y, además, si ya lo buscaron, no engavetarlo ni guardarlo. Exacto. Porque esas lesiones que aparecen en una mamografía y que se pasan por desapercibidas, cuando pasa cierto tiempo, puede ser corto o largo. Entonces, las consecuencias son otras. Rapidito. Doctora, déjame saber. El primero, porque yo... ¿El hombre también puede sufrir cáncer de mama? Sí, puede tener cáncer. Solo que en un porcentaje muy pequeñito comparado al de las mujeres. ¿Y cómo uno se... no hay manera de... ¿Hay autoexamen para los varones también? No siempre el hombre se hace autoexamen, pero podría haber un crecimiento anormal, diferente en el pecho del hombre. Y entonces, pues, eso debe llamarle la atención para que él asista al médico. Porque hemos tenido varios casos, aquí en el país sabemos que hemos tenido varios casos en hombres con cáncer de mama. Sí. Que es muy raro. Sí, es muy raro. Que es muy raro, pero se da en un porcentaje muy bajo. Pues ya lo saben, ya lo saben. Vamos a tener que ir a una pausa. Agradecemos que usted haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y comenta, señora, a través de redes sociales. Tú viniste... A interrumpirme. No, tú viniste a despedirme a la doctora para decir que, por favor, nos sigan a través de las redes sociales. Te voy a dar el permiso porque de verdad que me hacía falta. No viniste la semana pasada a dar un abrazo por eso. No, pero está bien, está bien, está bien. Doctora, gracias por venir. Gracias, doctora, por venir. Usted no se mueva, como dice Huguito, no toque el control. Hashtag. Y utilice el hashtag Tiempo Solidario. Ya volvemos. Gracias, doctora. Y utilice el hashtag Tiempo Solidario. Y utilice el hashtag Tiempo Solidario. Y utilice el hashtag Tiempo Solidario. Tiempo Solidario. Y utilice el hashtag Tiempo Solidario. Estamos de regreso en Tiempo Solidario. Hashtag Tiempo Solidario. Espero que usted comente a través del Twitter que estamos bien activos allí. Yo creo que, a ver, tenemos algunos 10 programas, 12 programas. Y los 12 programas, vamos a decir que 10, hemos sido trending topic. Así que muchísimas gracias a toda la gente que cada domingo comenta con el hashtag Tiempo Solidario. A mí me encanta presentar al segmento a continuación porque es un niño que me cae muy bien. Ahí está el Diviértete y Aprende con Huguito, hoy con Eddie Herrera. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a su segmento. Diviértete y Aprende con Huguito desde la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Hoy me encuentro en la sala de la Biblioteca Infantil, donde hablaremos en voz alta con el galán del merengue Eddie Herrera en breves instantes. Así que no se lo pierdan. Veamos. Me siento bien, me siento bien. Sí, Messi, ahora sí, ya me encuentro con el galán del merengue Eddie Herrera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Qué gusto verte. Bien, gracias a Dios. Qué bien te veo. Gracias. Galán, miren en la cara. No, el galán eres tú. El galán eres tú. Bueno, yo creo que era. Ya yo te lo voy a dar, casi te lo estoy cediendo a ti, ¿viste? Cuéntanos sobre esta experiencia que tuviste con los niños de la Biblioteca Infantil y Juvenil. Bueno, haber aceptado esta invitación tan linda, tan especial y compartir con tantos niños, jovencitos también y jóvenes también, madres y padres, la verdad que ha sido algo maravilloso. Son de las cosas que verdaderamente, al fin y al cabo, a mí como que me tocan. Porque siempre he dicho, y no voy a presumir de ello, que soy muy hogareño. Soy loco con mi familia, con mis hijas sobre todo. Y estoy todo el tiempo, cada vez que tengo la oportunidad de estar con, de compartir con familia. Y para mí, compartir con todos estos niños en la Biblioteca ha sido como si fueran mis hijos todos. Muchos niños, emprendedores, con buenas intenciones, con buenos pensamientos y sobre todo, con futuro, definitivamente. Cuéntanos, ¿te ha gustado esta iniciativa que tiene la Biblioteca Infantil y Juvenil para los niños? Por supuesto, tengo que aplaudir, distinguir, señalar el trabajazo que está haciendo la República Dominicana. Mi querida Margarita, lo digo así simplemente de confianza, quiero aplaudirle de verdad porque ha dado una mano maravillosa. Mi amiga y la verdad que ha hecho tantas cosas maravillosas. Y me he quedado impresionado, no había venido, me hicieron un tour, me dieron un tourcito y yo de verdad que estoy muy feliz, muy complacido sobre todo. Porque hay tantas cosas que se están haciendo en la República Dominicana que mucha gente no sabe. Yo no sabía que existía este lugar tan completo. Y la verdad que es que bueno, que bueno que esta gran iniciativa. ¿Nuevos proyectos de Eddie Herrera, tanto nacional como internacionalmente? Nacionalmente, trabajando duro por el proyecto de un servidor y siempre en el ambiente promocional de las redes sociales, de las radios, de la televisión. De las farándulas. Ahorita he hablado con los niños y cantaban cantando una canción de Moza La Para. Y porque, bueno, mencioné a Moza y a otros cantantes del género urbano y otros merengueros. Pero Moza La Para porque mi canción más reciente, la grabé con él que se llama El tema Tu Boquita. Le hicimos un videoclip. La canción ha sido un éxito a nivel de radio y ya todo el mundo conoce Tu Boquita. Eddie Herrera, Moza La Para. Y preparándonos ya para lo que queda de año. Proyectando las actividades de noviembre, diciembre. Y yo vengo ahora ya a mi gran concierto de Inversversátil en Jarrero Café. Eso ya está antes de que se finalice el año. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por estar con nosotros. Bueno, y ahora sí, volvemos a los estudios. No te despegues del televisor. El control déjalo a un ladito. Porque seguimos con más del nuevo programa de la familia dominicana Tiempo Solidario. Eso. Ahora sí te va a dar un patatú. Ay, Dios mío, qué coincidencia, pero soy más gallo que tú. Quiero que el mundo sea, pero que tan bonita, pero que sabrosita. Ay, esa nena es para mi goza. También familia, yo lo sé. What is it that you want for like a percent? Escúcheme que yo no sé inglés. Gracias, Huguito. Pueden seguir a Huguito en las redes sociales como arrobauguitico. Sube muchas cosas interesantes. Vamos con Vanessa, que tiene algo muy importante. Un programa donde la moda dice que sí, gracias a esas mujeres de Progresando con Solidaridad, que nos presenta hoy su línea cayena. Pero vamos a ver ahora las fechas importantes. 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama. Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos y síntomas y el cribado basado en la exploración clínica de las mamas en zonas de demostración. La Organización Mundial de la Salud promueve el control del cáncer de mama en el marco de los programas de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. El Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana está comprometido con el bienestar de las y los dominicanos. Trabaja para que en la sociedad dominicana se respeten los derechos humanos y se trabaje a favor del desarrollo y de los grupos más vulnerables, sin discriminación de género, edad, religión, condición social ni de otros tipos. Las agencias, programas y fondos del Sistema de las Naciones Unidas llegaron a República Dominicana en diferentes momentos. En el país trabajan 13 agencias, programas y fondos residentes y no residentes. El Sistema de las Naciones Unidas colabora con el Estado y con las ciudadanas y ciudadanos dominicanos, con especial énfasis en los grupos particularmente vulnerables, en el contexto de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, principios de transparencia, coherencia, rendición de cuentas y participación inclusiva. Interesantísimas esas fechas importantes aquí en Tiempo Solidario. Pero ahora vamos a pasar con nuestra compañera Lilith Lebrón, quien está en compañía con dos de las protagonistas de nuestro programa de hoy. Y así es, Vanessa. Yo estoy aquí feliz porque yo soy y me declaro una chica cayena. Y las chicas cayenas lo saben. Pero aquí estoy en compañía de Zoyla Mateo, la queridísima Zoyla, bienvenida. Y Narda Pereira, que ella me dijo, ya perdí los nervios porque es contigo. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos en celebración. Ustedes han tenido cantidad de innovaciones. Yo la contarán, pero yo adelanto. Han ido a Jumbo, están en Dominicana Moda. Oye, ya esto es una corporación, ya cayena tiene promesa. Cuéntame primero Zoyla, vamos a empezar con Zoyla. Todo este proceso de cayena, Zoyla brevemente y la capacitación, cómo surge todo esto. Cuéntanos un poquito. Bueno, la capacitación surge a través de una iniciativa de la doctora Sedeño, donde en todos nuestros centros tenemos estas mujeres que son madres solteras, incentivándolas al conocimiento para que puedan ser mujeres libres. Pues cayena inicia, entresacamos dentro de todos los centros las mejores costureras, de las que mejores cosen y entonces así hacemos el proceso, llevándola ya a una mayor capacitación con la señora Mercy Jaques. Es sabido Zoyla que doña Mercy ha capacitado prácticamente al grupo completo, en confección, en corte, en diseño, en todo esto. ¿Es así? Sí, sí, es así, en confección, en corte y demás. No solo a este grupo, tenemos más grupos porque capacitamos un grupo de Santiago, capacitamos también un grupo del Ceibo, en Mercy Jaques también. El grupo protagonista viene siendo este porque es la iniciativa de la doctora de armarle su empresa. Es una cooperativa. Es una cooperativa. Y es súper interesante, Zoyla, porque se han unido todas ellas, se han capacitado, Narda, se ha tenido un impacto en tu vida a nivel productivo, pero sobre todo lo interesante es ver cómo ustedes se han integrado, enterrazado, y cada una tiene una función en la cooperativa, en adición a unirse, para crear ya proyectos conjuntos, como estas líneas que han presentado en Dominicana Moda y que comercializan en Yumbo. Cuéntame tú, ¿cómo tú te has sentido, Narda? Bueno, hasta ahora yo me he sentido muy bien, porque aparte de que estamos en un proyecto que va creciendo, entre nosotras nos llevamos como en familia, y eso ayuda más a que el proyecto vaya más para arriba. Claro. Hasta ahora yo me siento muy bien. Cuando iniciaron, Zoyla fue hace, Cayena como proyecto inicia hace dos años aproximadamente, un poco más. No, acabamos de cumplir cinco años. Ay, cinco años. Sí. Tú estabas, Narda, desde más o menos los inicios, y tú te imaginaste que en cinco años Cayena iba a recorrer todo esto, que ya iban a estar comercializándose en las grandes tiendas y presentándose en las grandes pasarelas del país. ¿Pensaste eso alguna vez? No. No. ¿Qué sientes sobre eso, como en términos de tu impacto personal, crecimiento? Bueno, hasta ahora yo me siento bien y pienso, y no solamente que pienso, sino que estoy segura que va a seguir creciendo, que vamos a seguir adelante, que llegará un tiempo que nosotros a mí mismo nos vamos a sorprender. Así es. Como me sucede a mí que ya esa yo me pongo, me acuérte y me pongo a mirar para ahí y me digo, lo que inicié yo como un relajo, y mira dónde yo voy. Y mira dónde vas. ¿Tú habías tenido inclinación a la costura desde chiquita, o cómo te integras a aprender a coser? Yo tenía inclinación de la costura porque mi mamá cosía. Y aparte de eso, siempre me ha gustado, porque yo aprendí a coser con muñeca. Claro, desde chiquita y ya cuando entras al curso de Mercy Hackes, gracias a la vicepresidencia, ya te empiezas a preparar de manera más profesional, ¿cierto? Claro que sí. Sí, y te sientes toda una diseñadora. Claro que sí. Para Dominicana Moda, cuéntenme un poquito, sé que esa pasarela causó furor, que ustedes acabaron. Yo tengo aquí mi diseño de Aguilda, que no estuvo en pasarela porque es exclusivo, yo estoy con paronsísima. Pero eso que tú tienes, yo me imagino que es tu diseño, porque eso está muy bello. Sí, este diseño es mío. Es tuyo, bellísimo, con esa flor. Y cuéntame de la experiencia de Dominicana Moda. Ya tienen dos años, Soyla, ¿cierto? Participando. Sí, lo hago. Cuéntanos un poquito, Soyla, tú que has estado en la labor de involucramiento y de coordinación de todos. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa experiencia de ver a todos estos diseños de ustedes ahí? Bueno, ha sido emocionante. Ahora mismo estamos que no nos aguantamos. Tan comparonas como yo. Claro que sí, muy comparonas, porque realmente hemos visto que toda esa capacitación que hemos tenido con este grupo ha sido excelente. Y hoy hemos visto el progreso, ya que aunque hemos tenido diseñadores acompañándonos, tenemos la seguridad que el próximo año podremos salir solas. Y han aprendido de todos estos diseñadores. Yo recuerdo que el año pasado muchos diseñadores reputados del país se dieron sus diseños para que ustedes los confeccionaran y ellos señalaban la calidad de la confección de cayena. Así que tienen que sentirse muy orgullosas. Pero también vi que ya en esta pasarela no solo son diseños de Indra, que tengo entendido que diseñó para ustedes, sino que también en pasarela hubo bonitos diseños preciosos como este que tengo, que confeccionaron y diseñaron ustedes mismas. Entonces ya los planes hoy la es seguir manejando no solo el área de confección, sino también el arte como tal, el diseño. Sí, claro que sí. Yo creo que van por buen pie. Sí, todos los diseños han quedado espectacular y realmente nos hemos sentido muy orgullosos de haber salido con Indra, ya que ella nos dio un apoyo incondicional, muy bonito. Ella decía, wow, parece que también fui yo que lo diseñé, porque no había una diferencia. Sí, definitivamente se aprendió técnicamente y también artísticamente de todos estos aportes de grandes diseñadores. Vamos a pasar con Vanessa, que está en particular con Aguilda, la mencionada, quien ha diseñado este vestido de hoy. Adelante. Señores, que lo sepa el mundo. Yo amo, yo amo a Zoyla. Muah, 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 Zoyla. De verdad que es un placer tenerte aquí. Y yo estoy ahora con Aguilda Amparo, quien, ella también es diseñadora de la línea Cayena y también es secretaria de la cooperativa de esta línea, de Progresando Unido, ¿verdad que sí? Entonces, cuéntame, Aguilda, ¿cómo ha cambiado la línea Cayena tu vida? Imagínate, me siento segura, era una persona muy segura, ahora me siento capacitada, muy capacitada, porque nos han brindado todo el apoyo. ¿Quién tocó tu puerta? Para incentivarte y ayudarte. Fue la comadre mía, que era supervisora en ese tiempo. Que era el ASO de ProSoli. Sí, de ProSoli. Y me invitó a hacer el curso y por ahí he seguido. Entonces, tú eres diseñadora, tus diseños se ven en Dominicana Moda también. ¿Cómo te sientes al tuveres? Feliz, orgullosa, porque me di cuenta que yo puedo y así como yo pude con el apoyo, así mismo las mujeres también pueden. Señores, yo no estoy con cualquier persona. Huilda también fue premiada como una mujer de progreso. ¿En qué renglón? Es el nuevo que implementaron. Ajá. Tú lo elegimos un grupo, porque todas somos diseñadoras. Sí, tengo la mayor parte, pero las muchachas, todas tenemos que dar nuestra opinión. ¿Y qué tú piensas cuando tú estás pensando? O sea, cuando tú en tu cabeza tienes un diseño, ¿cómo tú lo piensas? ¿Cómo te llega a la cabeza? ¿En qué te inspiras? Como dice, en el progreso. Ajá. En ver nuestras latinas con nuestros cuerpos para los cortes. Claro que sí, muy importante. Bueno, Huilda, es un placer tenerte aquí junto a las demás chicas. Nosotros nos vamos a una pausa. Estamos en Tiempo Solidario. Tiempo Solidario. Tiempo Solidario. Tiempo Solidario. ¡Suscríbete al canal! Por esto tengo a Doris Florencio aquí en Tiempo Solidario. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este programa y proyecto de CTC. Este concurso de los Centros Tecnológicos Comunitarios que para mí es buenísimo porque integra la tecnología y la ayuda social. INNOVAB. Así como si... Vamos a dividir la palabra. INNOVAB. Innovación y app de aplicaciones móviles. INNOVAB. Cuéntame sobre ello. Bueno, INNOVAB 2015 es su segunda versión. El primer año fue el 2014. Es una competencia de solución de desafíos sociales a través de soluciones tecnológicas. Es decir, hardware, software y aplicaciones móviles. Ok. Desglózame eso un poquito para que la gente pueda entenderlo. Solución de problemas a través de la tecnología, ¿no? Sí. Este año en el marco de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados por Naciones Unidas, hace tres semanas, se escoge estos 17 objetivos como problemáticas focales y los jóvenes tienen que elegir una para solucionarlo con una solución tecnológica. En este caso puede ser diseñar un software que solucione la problemática, diseñar un hardware, es decir, algo tangible, o una aplicación móvil que solucione esta problemática social. Perfecto. O sea que usted, si quiere crear alguna aplicación, no la va a crear de la nada. Le van a dar 17 tópicos, 17 problemáticas de las que usted va a escoger lo que usted considere que puede hacer para buscar una mejoría social. Eso. ¿Quiénes participan? Pues participan jóvenes de 16 años en adelante y no hay límite de edad. O sea que si hay un emprendedor de 40, 50, 37 años, no importa la edad, puede participar en este innovar. Y tampoco hay límite de territorio. Si yo estoy en Montecristi y quiero participar, puede hacerlo también. Si usted está dispuesto a innovar y a cambiar la realidad social de República Dominicana y quiere aportar a su país, puede venir desde Montecristi e integrarse a esta iniciativa. Bien. ¿Y a través de qué recursos puede integrarse? Bueno, lo primero es que deben acceder a nuestra página www.ctc.edu.do y entrar al link innovar. Ahí va a encontrar las bases del concurso y también el formulario de inscripción. Perfecto. También puede usted preguntar ahora mismito por redes sociales y yo le escribo. Le voy a responder en un ratito con el hashtag tiempo solidario. Una preguntita más. ¿De qué manera podemos entonces desarrollar esos softwares y headwares? ¿Van a ser yo solito que me voy a bajar a hacer mi app o puedo también ayudarme con otras personas? Bueno, estamos trabajando con equipos multidisciplinarios de dos a cinco personas. Se necesita, por ejemplo, que haya al menos un economista, una persona del área de humanidades o de ciencias sociales para que pueda analizar la problemática y dársela un poquito digerida a los programadores. Entonces, necesitas al menos un programador para que diseñes aplicación o software o hardware y entonces ya con eso, de dos a cinco personas tiene tu equipo armado para resolver este desafío social. Perfecto. O sea que es bien aterrizado. Tenemos que saber lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y ejecutarlo entonces. Esperemos que gane. Hay un premio muy bueno que yo quiero que Doris lo diga antes de ir. Bueno, tenemos tres propuestas ganadoras. Son 150 mil pesos para cada propuesta ganadora. Muy bien. Tenemos licencias de Microsoft y además de eso también tenemos un seguimiento y guía y apoyo técnico de Crevan Reservas. Y lo mejor de todo es que vas a estar ayudando a una persona, a una comunidad a crecer socialmente. Bien, Chévere, Doris, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantadísimo. Y yo paso con Lilith de Lebrón que nos hablará de Dominicana Moda. Aquí en Tiempo Solidario tenemos los modelos que estuvieron en Dominicana Moda. Adelante, Lili. Y aquí estoy en compañía de Karen Gibre, que es la directora de todas las iniciativas que tienen que ver con las alianzas del sector privado para proporcionar a todas las miembros de la familia ProSoli unas herramientas certeras de progreso. Y Karen, la verdad que lo ha tomado muy en serio este tema de Cayena. Karen, te has fajado, te has fajado. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Karen, de los orígenes de la comercialización de Cayena. Sabemos que las chicas han sido capacitadas, son constantemente capacitadas, han sido formadas por Mercy Hacks, pero luego esto hay que llevarlo al mercado, hay que hacerlo como un modelo de negocios. Y ahí entras tú. Cuéntanos un poquito los orígenes, cómo surge todo esto comercialmente. Bueno, pues gracias por invitarme y muy emocionados por todo lo que ha sucedido en Cayena esta semana con su participación y finalmente con ustedes también. Bien, te cuento un poco, Lili, que como bien tú introducías el segmento en la parte de lo que son las alianzas con el sector privado, que es lo que nosotros en la vicepresidencia consideramos el camino más certero para llegar más lejos. Y llegar más lejos es lograr los objetivos que desde allá nos hemos propuesto de la erradicación de la pobreza, de romper con el círculo de la pobreza, etc. De modo que a través de estas alianzas nosotros logramos precisamente colocar en el mercado esta producción. En este caso, Línea Textil Cayena empieza su comercialización con una alianza de éxito preciosa que quiero mencionar, que ha sido la alianza con el grupo CCN. Tú conoces que CCN tiene un programa de responsabilidad social hermosísimo que se llama Orgullo de mi tierra, el corazón dominicano. Y en el marco de Orgullo de mi tierra surge esta alianza de ellos creer y confiar y apostar en Cayena. Y es el momento en el cual le abren las puertas a Cayena para que toda la colección, una colección exclusiva para Jumbo fuera entonces colocada hoy en día en Jumbo Ágora, en Jumbo Luperón. Y aquí es como que sale ya el mercado y empezamos entonces a sentir el respaldo de los clientes y del consumidor. Y obviamente, aunque sea una labor social para comprar esta mercancía y ponerla en sus tiendas, hay unos requerimientos de calidad, unas exigencias en términos del modelo, la confección, que Cayena ha cubierto. O sea que definitivamente ahí se va evolucionando todo el tiempo en materia de técnica, ¿cierto? Mira, ha sido muy interesante para las Cayena vivir este proceso y conocer qué exige el mercado. Qué exige una cadena comercial, todos los detalles que necesitan tener su mercancía para entrar al mercado. Toda la parte de las etiquetas, las exigencias del empaque. Ellas han vivido todo este proceso como un suplidor cualquiera. Aún cuando hay estos rostros que vimos anteriormente y precisamente adquirir una pieza Cayena es tú ver, adquirir el derecho de tú aportar a la sociedad, de hacerte parte de la solución, no de la queja, sino de hacerte parte de la solución. Y decir, con adquirir una pieza Cayena estoy aportando a mi sociedad. Y eso yo creo que es de lo más interesante. Y ha motivado enormemente a la gente, pero sobre todo por la buena calidad de la ropa, la gran determinación que estas chicas han puesto en todos estos retos que han sido grandes porque han sido grandes volúmenes. En el marco de Jumbo supe que José Miguel González Cuadra, que es un alto ejecutivo del grupo, y bueno, pues estuvo muy entusiasmado con esta iniciativa, supe que hizo un discurso muy motivante para las chicas, estuviste ahí presente, tengo entendido. ¿Qué te parece si compartimos con la audiencia estas palabras de José Miguel González Cuadra a todas las chicas Cayenas? Constituye para Centro Cuesta Nacional y su red de distribución a través de nuestra marca Jumbo, un privilegio poder servir como plataforma para que este grupo de mujeres puedan constituirse en entes de su propio crecimiento y desarrollo. Este maravilloso proyecto Cayena, incubado y liderado por el programa Progresando con Solidaridad ProSoli, permite aglutinar el esfuerzo y trabajo de microemprendedoras en ciernes para que sean protagonistas de su propia historia de salida de la pobreza. Cayena es el motor de arranque que puede ser replicado en diferentes comunidades para crear microempresarias con proyectos que movilizarán a niveles superiores de calidad de vida de sus participantes y así a nuestra querida Quiqueya. Cayena, como concepto, proyecto, visión de marca para ropa y productos textiles, encaja en lo que buscamos en nuestro pilar corazón dominicano, de nuestra iniciativa Orgullo de mi Tierra. Por dichos elementos, decidimos apoyarlo para que estos productos puedan acelerar su proceso de comercialización, ya que además de cobrar con estas laboriosas mujeres, las piezas cuentan con la calidad que exigimos a nuestros proveedores. Para finalizar, quiero agradecer de nuevo a la doctora Margarita por su iniciativa siempre en pro del beneficio y la sostenibilidad de las que personas se puedan desarrollar por sí mismas. Bueno, la verdad que muy interesante. Cuidado si me quita el trabajo de motivador, porque la verdad que fueron motivantes esas palabras. Excelente. Karen, lo grande ha sido ver estos diseños hermosos que se han presentado. Bueno, supe que el año pasado estuvimos en Dominicana Moda de la mano de grandes diseñadores. Vamos a recordar brevemente qué aprendieron las chicas cayenas de todo esto y cómo fue la experiencia. ¿A quiénes participaron? Bueno, mira, te cuento, Lili, que nos acercamos a estos diseñadores, a un grupo de exitosos y renombrados diseñadores dominicanos. Esa fue la entrega pasada de Dominicana Moda. Es la entrega pasada en el 2014. Es la primera participación de Cayena en esta pasarela. Así es, en el 2014 nos acercamos a ellos y sin ningún pero, cada uno de ellos se entregó a aportar sus diseños. Más de 20 diseñadores, te hablo de un Zulibonelli, de un Leonel Lirio, de un Elisa Morató, de una Jenny Polanco y así, no quisiera yo faltar de mencionar. Sí, yo sé, pero fueron varios, fueron 16, 17 diseñadores. Y bueno, pues aportan sus diseños y las Cayena con toda valentía asumen esta confección y esto las lleva a la pasarela y las lleva a Dominicana Moda, 2014. Muy emocionadas, ellas asisten, los diseñadores también y un espaldarazo, un tremendo aplauso nos tributó Dominicana Moda 2014. Esto precisamente también nos lleva a sentir la fuerza de empezar a colocarnos en el mercado. Y obviamente se proyectan ante un grupo de tiendas y de compradores que están viendo estas pasarelas. Claro que sí. Y me imagino que de ahí surge un poco el contacto también a Jumbo después de esa pasarela. Así es. O sea que el apoyar a Cayena, yo pienso que fue parte de apoyar los diseñadores sentir que hacían una labor social a través de este apoyo en diseños. Y una vez más, otro público confía en Cayena. Así es. Y entonces ahí pues estamos en Dominicana Moda, que fue una experiencia maravillosa para ellas también. Y este año se repite, Karen. Entonces aquí ya hay otra modalidad. Veo que está Indra, que ha sido muy, muy, una aliada importantísima de Cayena, que ha estado metida ya en la labor también de acompañamiento técnico para perfeccionar técnicas y es muy querida por las chicas. Pero ella ya presenta su línea en este marco confeccionada por Cayena y tengo entendido que también las chicas de Cayena presentaron en esa misma pasarela sus diseños. Así es. O sea que ya tenemos diseñadoras y costureras, todo en uno. Sí, ellas fusionaron de una manera, hicieron un baile excelente entre Indra y las Cayena. Indra las venía acompañando en la confección de la primera entrega de Jumbo y entonces en esta ocasión pues hacen este par y entonces van juntas a Dominicana Moda. Con una presentación hermosísima, una puesta en escena preciosa en esa pasarela. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Yo sé que has recibido el apoyo de Sócrates, la línea que se presenta es nueva. ¿Cuál es la perspectiva de comercialización de estos nuevos diseños? Mira, ahí viene una segunda colección nuevamente para Jumbo, pero te puedo contar también que otras empresas, otras tiendas ya nos han contactado para que tengamos presencia en otras tiendas, lo cual es... Las mejores noticias. Las mejores noticias, no quiero avanzar todavía, pero estamos muy adelantados con tener presencia en otras tiendas y esto pues les asegura a las Cayenas un ingreso sostenido y que es lo que procuramos. Ya se está haciendo una empresa formal, una cooperativa con todas las de la ley. Y en el marco de Dominicana Moda, volviendo atrás, yo sé que la figura de Sócrates fue muy querida porque nos ha dado un gran apoyo, como tú señalabas. Pues él también tiene unas palabras interesantes. Vamos a ver qué dice Sócrates McKinney, el verdadero ícono de la moda en República Dominicana. Hablar de Cayenas realmente es un tema que para mí significa muchas cosas. Es un tema que me atañe muy cercano porque desde el principio la doctora Margarita Cedeño de Fernández confió en mí para acompañar esta línea textil solidaria que es Cayena. Pienso que es una línea con mucho futuro porque este grupo de mujeres que han sido preparadas en este programa y que se han dejado acompañar también por diseñadores dominicanos que tienen un poquito más de nombre, pues han creado una línea que ha podido penetrar en el mercado formal de la confesión textil en nuestro país. Y pensar que solamente puede ser vendido aquí sería quedarnos corto. Pienso que Cayena reúne la calidad para convertirse en una línea textil caribeña que esté presente en los principales puertos y los principales mercados de los países vecinos. Acompañarlas durante este proceso, ver su crecimiento, ver el desarrollo de cada una de ellas, ver también el entusiasmo con lo que los diseñadores dominicanos también se incorporaron en un momento determinado a esta línea, pues me llena de mucha satisfacción porque fueron las cosas que se plantearon en un principio y que poco a poco se han ido consiguiendo en estos objetivos. En este año Cayena presenta su segundo desfile en Dominicana Moda acompañada de Indra Rodríguez, una joven talentosa que ha trabajado mano a mano y codo a codo y cabeza a cabeza con cada una de estas talentosas mujeres que componen este programa y que este año presentarán una colección muy huella, una colección novedosa que esperamos seguramente estará en las tiendas dominicanas en un futuro no muy lejano. Ojalá que el destino siga abriendo las puertas para que este programa que ha creado la vicepresidencia, pues se pueda esparcir por más puntos geográficos del país y que estos pedidos que ya comienzan a llegar de tiendas de grandes superficies, pues den trabajo a muchos hogares en nuestro país, que estos pequeños talleres que han sido incorporados a esta red solidaria de confesión textil, pues cada vez tengan más trabajos, cada vez puedan esparcir esta bonanza en las comunidades donde están ubicadas. Así que le deseo muchísima suerte a Cayena en esta nueva presentación en Dominicana Moda 2015. Bueno, y ahí escucharon al gran Sócrates McKinney. Karen, llegamos al final de esta entrevista, ha sido muy contundente la forma en que has explicado todo rápidamente, pero me gustaría que fueras tú que convidara a todo el público dominicano, a todo el pueblo dominicano, a todas las mujeres, a que compren una pieza Cayena y qué significado tiene adquirir una pieza tan hermosa, de tanta calidad y obviamente algo más que va a explicar Karen. Bueno, qué placer. Lo hago con todo el corazón porque venimos acompañando a Cayena y la verdad que el adquirir una pieza Cayena en tienda es tú adquirir el derecho, como decía hace un momento, de aportar a la sociedad. Y una pieza Cayena tiene un rostro detrás y tiene una historia de progreso. Así que la invitación es a que cuando vean en tienda una de estas piezas, se sientan orgullosos de la producción local, se sientan orgullosos de todo lo que este grupo de mujeres puede hacer, pero sobre todo que están dando un granito de arena a romper con este círculo, a ser una nación más equitativa, más digna y sobre todo a que nos unamos de la mano y en las tiendas nosotros sepamos que estamos aportando. Y creo que es la mayor invitación que puedo hacerles al ver la ropa en las pasarelas y en las tiendas. Sí, y avanzamos también que es bueno, bonito y barato. Tiene todas las veces. Gracias Karen, excelente. Ya saben ustedes cómo la capacitación es el primer peldaño para el progreso. A capacitarnos. Esa es la lucha de la doctora Sedeño y me parece que es una lucha con mucho fundamento. Vamos a pasar a Vanessa y a Cris ahora. Vanessa, tú que estás vestida de cayena también. Sí, claro. ¿Tú crees que tú puedes dar como estatua? Sí, tú también. No, espérate, yo me pongo aquí. Pero tú vas aquí. Porque cuál es. Vas aquí, vas aquí. Sí, porque ella agarra un suelpa para hacer. Ahora, espérate. Ven que yo voy a imitarla a ella. Claro, adelante. ¿Cómo es? Ahí. Y yo entonces, ¿cómo me paro? Voy a un poco para así. Actitud. ¿Cómo sería? Bueno, en lo que resumen este problema, vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, tenemos muchísimo más de Tiempo Solidario. Señora, por favor, el hashtag Tiempo Solidario. Comenten en redes sociales. No se muevan. Vamos a ver, por favor. Yo creo que si me pongo así, puede ser más o menos. No, así no. No, no es como es. La Vicepresidencia de la República y la Alianza contra la Pobreza te invitan a concursar por el tercer premio Voluntariado Solidario. Se reconocerá el aporte humanitario de las personas que contribuyen al desarrollo del país en las siguientes áreas. Educación, reducción de la pobreza, recursos naturales y medio ambiente, participación y ciudadanía, salud, desarrollo comunitario, niñez o juventud, desarrollo fronterizo, mujer, inclusión y deporte o cultura. Las categorías son de 15 a 24 años, de 25 a 35 años y a partir de los 35 años. Los candidatos y candidatas deben completar el formulario que encontrarán en la página web www.vicepresidencia.gov.do y enviarlo al programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República en la Avenida Leopoldo Navarro, número 61, en el sexto piso, sector Don Bosco, a más tardar el martes 3 de noviembre de 2015. Tercer Premio Voluntariado Solidario. Solidaridad Solidario. Es unirnos para construir una vida mejor para todos y para todas. Gracias a toda la gente que ha comentado a través de redes sociales todo lo que hemos estado haciendo en este Tiempo Solidario. A continuación, tenemos para todos ustedes las actividades de la semana. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, entregó este martes los certificados a 230 directores, subdirectores, jefes de servicios y administradores de hospitales, quienes participaron en el Diplomado de Gestión de Redes de Servicios de Salud, dirigido a optimizar las capacidades de las autoridades de los centros hospitalarios y así mejorar las atenciones en salud en todo el país. Este es el segundo diplomado que se imparte, producto de un acuerdo entre el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que coordina la vicemandataria, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La vicepresidenta Margarita Cedeño inauguró este martes la décima edición de la Semana Oficial de la Moda en el País, Dominicana Moda 2015, con el desfile de Cayena. Por segundo año consecutivo, el desfile de la línea textil Cayena del programa Progresando con Solidaridad, apertura a este importante evento. Para la vicemandataria, creadora de Cayena, Dominicana Moda es el evento por el que todos los dominicanos deben sentirse orgullosos, que sirve de espacio para que jóvenes diseñadores muestren su talento y creatividad. La doctora Margarita Cedeño encabezó este jueves el Foro Internacional de Conectividad organizado por el Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio, para discutir la implementación de la banda ancha como prioridad en el desarrollo inclusivo y la competitividad del sector empresarial. La tarea de un país más conectado es posible. Requiere, como todo en la vida, que los actores coordinen sus acciones en base a una agenda común de promoción de la sociedad del conocimiento y las TIC para el desarrollo humano y el combate a la pobreza. La doctora Margarita Cedeño encabezó una rueda de prensa donde anunció que la Universidad de Berkeley evaluará el impacto del programa Progresando con Solidaridad y que la misma contribuirá a fortalecer la transparencia y la eficacia en el gasto social. En el encuentro con la prensa también participaron Paul Geltler, profesor investigador de la Universidad de Berkeley, Flora Montealegre, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Sandro Parodi, analista del BID y Altagracia Suriel, directora de ProSoli. ProSoli, Progresando con Solidaridad, como intervención de desarrollo integral, ha sido evaluada ya por la Universidad de Salamanca, recientemente vieron ustedes que les entregamos la evaluación de resultados, Banco Mundial, el BID, el PNUD, CEPAL, PMA, FAO, en fin. O sea, los organismos internacionales están muy pendientes de lo que está pasando en la República Dominicana y definitivamente que esta evaluación pues nos recogería, ratificaría y es casi certificarnos todas las evaluaciones positivas, los hallazgos positivos que hemos tenido en las evaluaciones anteriores a los fines de poder ser utilizado como un modelo a nivel mundial. Esa es la visión que tienen pues los hacedores de políticas públicas y específicamente de políticas sociales en el mundo. Esta es la primera evaluación costo efectivo que se hace de los programas a los fines de también pues poder seguir reforzando esas intervenciones no solamente en la parte económica presupuestaria, sino que también en la dotación de mejores y mayores capacidades e instrumentos de desarrollo para nuestra población. Y es que trabajamos por el bienestar de las familias dominicanas, estamos en tiempo solidario. A continuación paso con mi compañera Julieta Tejada con el Editorial de la Semana. En el año 2010, cuando la doctora Margarita Cedeño, en ese entonces primera dama del país, creó la marca artesanal textil Cayena, para muchos era imposible pensar la dimensión de este proyecto y el lugar que ocuparía en el sector empresarial y de la moda del país. Hoy, cinco años más tarde, Cayena se pasea por Dominicana Moda, la pasarela más importante del país, y exhibe sus diseños y confecciones en grandes establecimientos comerciales. Pero, ¿qué hay detrás de Cayena? Detrás de esta espectacular marca están las historias de cientos de mujeres que decidieron aceptar la oportunidad que les brindó la doctora Margarita Cedeño de capacitarse y realizar los cursos de costuras impartidos en los centros de capacitación y producción Progresando. Con estos cursos, Margarita Cedeño les abrió las puertas a la capacitación, a la esperanza, a la autoestima, a la superación. Les mostró que cuando se toma la determinación de avanzar, se puede. Que el progreso es un derecho de todos y todas, y que no debemos renunciar a él. Detrás de Cayena está la visión de una mujer sinceramente comprometida con el bienestar y desarrollo de su país. Comprometida con mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Una servidora pública comprometida con el futuro de la patria. Y ahí están los resultados, los cuales no pueden ser más halagüeños. Hoy, Cayena sigue fortaleciéndose como la marca social del progreso. Es la vía de generación de ingresos para cientos de familias en condiciones de pobreza. Pero Cayena es más, es mucho más. Es la oportunidad de crecimiento personal y familiar. Es la esperanza de estas mujeres que trabajan cada día para tener un mejor mañana para ellas y para sus hijos. Cada pieza creada por las mujeres Cayena es una pieza de solidaridad y progreso. La doctora Margarita Cedeño apostó y confió en estas mujeres de grandes valores, pero con escasos recursos. Las animó, las preparó y hoy participan orgullosas en eventos como Dominicana Moda. La vicepresidenta Margarita está comprometida con el crecimiento y posicionamiento de esta marca. Pero sobre todo, está comprometida con cambiar las historias de estas mujeres. Y para ello, ha realizado alianzas con el sector empresarial. Para que estas piezas sean comercializadas en diferentes tiendas del país. Y así, todos juntos, cada quien haciendo su parte. El gobierno, a través de iniciativas como Cayena. Los empresarios, abriendo las puertas de sus tiendas. Y las mujeres Cayena, especializándose cada vez más y perfeccionando su talento. Construiremos el progreso al que todos tenemos derecho. Yo soy Julieta Tejada y seguimos dando pasos de progreso. Soy un soldado, soy un soldado de su santo espíritu. Y tú eres soldado, soy un soldado de voz trompeta. Interesante esa nota editorial de Julieta Tejada. Y llegamos a este momento que no nos gusta, que es la despedida. Pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo muy especial, un beso grande a Katy Dupré. Que ha estado con nosotros hoy, es una de las chicas protagónicas. El alma de Cayena junto a la queridísima Soyla Mateo que nos acompañó. Y aquí no se nos une Julieta. Déjame preguntarte, Julieta, ¿de quién vistes hoy, Julieta? Bueno, pues yo he visto de Fiorventura de Cayena. Ya lo sabes. En las mejores alfombras de Hollywood nos ven. Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Nos esperamos. Gracias por la sintonía. Chao. Soy soldado. Soy un soldado. No eres soldado. Soy soldado. Vamos. Miérgica. Gracias.